Rocío Mejía Flores, directora de Financiera para el Bienestar, Finavien, Antes Telecom, dio a conocer también en la conferencia matutina una forma sencilla, económica y rápida para el envío de remesas de Estados Unidos a México. Se trata de una nueva tarjeta bancaria con la que pueden enviar hasta 2.500 dólares, con una comisión de tan solo 3.99 dólares en solo 30 segundos. Esta comisión es nada comparada con los casi 14 dólares que estaban cobrando en promedio otras instituciones bancarias. Y actualmente, de acuerdo con información de la ONU y el Banco Mundial, exactamente se paga en promedio 14 dólares, lo que equivale aproximadamente a 250 pesos mexicanos. Esto en cada transacción que hacían nuestros paisanos en Estados Unidos para mandar dinero a nuestro país. Además de que los familiares de los paisanos obtendrán más dinero por los envíos, se ampliará la cobertura en el territorio nacional, se incrementa la seguridad de las transacciones y no se cobrará comisión al momento de recibir las remesas. Escuchemos otros de los beneficios que detalló la titular de Finavien. Desarrollar una herramienta para bajar el costo de las remesas, reducir el tiempo de espera, generar valor agregado con las remesas, como saben, no solamente recibir la remesa, sino que esté asociado a créditos para proyectos productivos y a opciones de ahorro. Todo esto va a generar un círculo virtuoso para los familiares aquí en México y para los paisanos allá. Con esto se hace realidad el beneficio para que los y las mexicanas en el exterior apoyen a sus familias que se han quedado aquí en México. Pues así lo avisaron en la conferencia matutina. Aparte, es una muy buena noticia porque se amplía la cantidad de gente que pueda acceder al servicio financiero, incluso a la banca digital. Es muy importante para cortar esta brecha. Se informó que a través de la aplicación digital el envío de remesas tomará solamente 30 segundos y también se abre la posibilidad de que las personas migrantes cuenten con una cuenta bancaria digital, para lo cual solo necesitan un documento de identificación como matrícula consular, INE o incluso la licencia de conducir y proporcionar un correo electrónico. Escuchemos la información oficial que se compartió durante la conferencia matutina. Financiera para el Bienestar, antes Telecom, se transforma para potenciar el envío y recepción de remesas, ofrecer créditos y promover el ahorro popular. Hoy hacemos el anuncio más importante de las últimas décadas en materia de remesas. Las tarjetas Financiera para el Bienestar en México y en Estados Unidos. Porque cada hogar tiene a alguien que le apoya en Estados Unidos y otros países. El gobierno de México, a través de la Financiera para el Bienestar, hoy pone en manos de la población mexicana la forma más fácil de enviar dinero a nuestro país utilizando medios digitales. A partir de hoy, las y los mexicanos en Estados Unidos podrán tener su tarjeta de Financiera para el Bienestar y enviar remesas en tan solo 30 segundos. Con total seguridad, sin intermediarios y a menor costo. Esto significa el avance más importante para incluir y sumar a quienes por muchos años fueron excluidos de los servicios financieros. Nuestros paisanos en Estados Unidos podrán tener su cuenta en dólares de Financiera para el Bienestar, acudiendo al consulado más cercano a su domicilio con una identificación oficial, entre ellas la matrícula consular y proporcionando un correo electrónico. Financiera para el Bienestar es la plataforma del gobierno de México para cumplir un objetivo en común. No dejar a nadie fuera y no dejar a nadie atrás. Pues ahí lo tienen importante que si ustedes tienen familiares en Estados Unidos, pues les hagan llegar esta información que les va a permitir ahorrarse mucho dinero. Recordemos que tan solo durante 2022 fueron más de 58 mil millones de dólares los que los paisanos en Estados Unidos enviaron a México, a nuestro país. Entonces, es importante que si se pueden ahorrar cerca de 10 dólares en cada envío, pues lo hagan y avísenle a sus familiares en Estados Unidos sobre esta situación, que puedan sacar su cuenta en Finavien. Y también para mantenerse al tanto de todo lo que pasa en el mundo de la migración, con tanta información sobre migración que circula en nuestro país, está TV Migrante en MX Plus. Ahí pueden descargar la aplicación y ver TV Migrante y mantenerse al tanto de toda esta información. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.